Soy la Ubijita Caramelito, Nileñita y Tepeñito, Creador Anthony, Voces Anthony. ¡Ajajajaja! ¡Disfrútenlo! ¡Ajajajaja! Bonita casa, ¿no, Barni? Sí, hermosa. ¿Qué ha sido eso? ¿Quién es él? ¿Sit? ¿Yo qué voy a saber, pues? Yo te pregunto a ti. ¡Ah! ¡Nadie se mete con Cid! ¡El perechucho! Sí, es Cid. ¡Ajajajaja! ¡Ajajaja! ¡Yo mejor me voy! ¡Ajajaja! ¡Qué tonto! Que se va y se desmaya del susto. ¡Ah! ¡Ruto! Yo voy a ver qué hago con Cid. No puede seguir espantándonos. ¡Mamá! 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 Bonito mueble. Voy a sentarme ahí. ¡Jejeje! ¡Qué chibri! ¡Pacán! ¡Mamá! ¡Sit! ¿Estás ahí? ¡Ajá! ¡Sit! ¡El perechucho! Bonito mueble ¡Ajá! ¡Ey, no! Es hora de que mueras Creo que me voy a desmayar ¿Ah, sí? ¡Desmáyate, pues! ¡Encima tuyo! ¿Ah? ¿Qué cosa? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No! ¡Tú no te escapas de Sit! ¡El perechucho! ¡Mmm! ¡Mmm! Listo, ya te maté ¡Eso es lo que tú crees! ¡Ajá! ¡No! 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 ¡Suéltala, Sit! ¡Ajá! ¡Tú no te metas en lo que no te importa! Sí, que es que se meta nomás ¿Ah? ¡Cállate la boca, oye! Y tú, no te metas con la ovejita ¡Me quiero casar con ella! ¿Ah? ¡Ah! Creo que mejor me voy Tú lárgate, ¿quieres? ¡No te metas con Sit! ¿Quién me es Sit? ¡Yo! ¿Quién? ¡Yo! ¡Yo, yo! ¡Cállate! ¡Ja, ja, ja! ¡Sit! ¡El perechucho! ¡Y tu mewenirá! ¡Yo, yo!